Quiero terminar con toda la esperanza que quedo Hoy voy a arrancar en lo que ha quedado de este corazón Siento que olvidar la ultima mirada que me dio Puedo agarrar por fin el ultimo recuerdo de su voz Porque he llorado tanto, tanto, tanto que no siento Mis lagrimas quemándome, ay quemándome en el cuerpo Ay de mi que esta maldita luna Corre de mi pelo este dolor Ay de mi que es la ultima noche Que voy a sufrir por este amor Quiero despertar mirando las estrellas otra vez Hoy van a brillar los cielos que me han visto padecer Creo que soñar los besos que me ha dado por amor Puedan alcanzar para curar mi pobre corazón Voy a quedarme solo, 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 solo y vivo Dejando que se pierda poco a poco en el olvido Ay de mi que esta maldita luna Corre de mi pelo este dolor Ay de mi que es la ultima noche Que voy a sufrir por este amor Para matarla pronto, pronto Para dejarlo todo, todo Para quedarme solo, solo Y vivo Ay de mi que esta maldita luna Oh, borre de mi pecho, de mi pecho este dolor No, 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 no Ay de mi que es la ultima noche La ultima noche que pase contigo Mira, mira que yo, yo, yo no lo olvido Ay de mi que esta maldita luna Corre de mi pecho este dolor Ay de mi que es la ultima noche Que voy a sufrir por este amor ¡Oh, oh, oh! Oh, oh, oh!